Estudiantes y egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo podrían disponer de una mejor inserción laboral y vinculación entre la academia y los sectores productivos, luego de la conformación del Consejo Consultivo de la institución. La Medicina Veterinaria e Isotecnia, mencionó Jorge Arturo Arana Sandoval, director de la Facultad Nicolaita, tiene una función primordial en inocuidad, sanidad y seguridad alimentarias, así como ante retos como la comprensión del inventario ganadero, acompañada por una mayor producción, por lo que la interrelación entre los distintos actores es indispensable para un desarrollo sustentable. Comentamos la necesidad que tenemos de desasolvar el pozo con el que abastecemos cerca de 58 hectáreas de riego y que tiene mínimo 10, 12 años que no se ha hecho esta actividad. Obviamente esto hace que la producción de agua que irriga las parcelas que tenemos no sea la más abundante. El señor presidente se ha comprometido con apoyarnos, es un costo muy alto el que nos cobra una empresa privada. El señor presidente nos ha dado su palabra de que mediante lo APAS se va a realizar este proceso y sin ningún costo, sin ningún costo para la Facultad de Veterinaria y obviamente para la Universidad Michoacán. Esto me llena de mucho gusto, señor presidente, porque vamos a regar más tierras y por consecuencia vamos a tener la posibilidad de tener disponibilidad de alimentos para más animales que están en nuestra unidad de la costa. Con información de Fátima Alfaro e imágenes de Alejandro Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó